Ella es Caterina Que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa y abra la puerta Primero le doy un beso, le digo te espero afuera Que yo quiero hablar contigo, es algo muy importante, te esperaré Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De que estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirte que te quiero Que soy tuyo solamente y amarte mi amor Míjame ¡Y arriba México! A ver cómo están todos Yo sé que me quiere mucho y me lo ha demostrado Que solo estaba esperando que algún día me decidiera Y esta noche voy a verla y a decirle que la quiero y que no puedo más Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De que estoy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y amarte mi amor Y le diré, mi vida te quiero mucho, me quiero casar contigo De que estoy enamorado y que soy enamorado y vengo exclusivamente a decirle que te quiero Que soy tuyo solamente y amarte mi amor La, 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 la Gracias.